Parece que el Sonian se está acostumbrando a su nueva casa. Te sugiero que hagas lo mismo. Te ves bien, cariño. Bellíscame para ver si no es un sueño. ¡Wow! ¡No, no es un sueño! Es una fiesta, ¿no? Quédense aquí, nenas. Voy a ver qué hay por ahí. Rayos, no sé dónde estoy ni cómo llegué aquí, pero me gusta este lugar. Hola. ¡Payazo de circo! ¿Dónde está ese enano asqueroso que me encerró aquí? Cuando lo vea, lo voy a matar. Sálmate, cariño. No hace falta que te alteres. Oh, God, no. Suéltenme, tontos robots. Oh, no. Duerme cómodo y tranquilo. Nadie te molestará. No hace falta. Lo siento, amigo. Pero ¿quién más podría sacarme de aquí? 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 ¡Oh! ¡Qué vocabulario! ¿Quién más podría sacarme de aquí? Si te dejo libre, juras que me vas a dejar a mí y a todos en paz en la tierra. La palabra del número uno es su fianza, hombre. Oh, creo que esto no le va a gustar al preservador. ¡Pero para mí es gracioso! ¡Ah! ¡Me siento como nunca! ¡Ey, payaso, gracias! ¿Por qué fue eso? No quiero que pienses que me estoy ablandando. ¡Regresen a sus aulas!